¿Qué es la situación de la violencia generalizada? ¿Qué es la situación de la violencia generalizada? La colonia Narvarte con Rubén Espinosa. Yo hice una posición aquí en el Pleno del Senado en la que sólo me dediqué durante 10 minutos a decir el nombre y el medio y el estado de todos los 87 periodistas asesinados. No me dio tiempo, en 10 minutos, de poder decir el nombre, solamente decir el nombre, el medio y el estado de algún periodista que ha sido asesinado en México, en alguno de los 17 estados donde han ocurrido estos crímenes. ¿Cuál puede ser una solución? Sin duda la profesionalización del periodismo es fundamental y por esto me refiero a un espacio en el que se revalore y se resignifique la labor del periodista. Los periodistas en México están mal pagados, no tienen seguridad social, no tienen prestaciones, muchas veces ni siquiera tienen un sueldo seguro. Y me estoy yendo a lugares del país, no me refiero a los medios nacionales, me refiero a aquellos periodistas porque la mayoría de estos periodistas eran periodistas locales, locales en Veracruz, en Tamaulipas, en Durango. Que por cierto hay un fenómeno nuevo de una enorme preocupación, el desplazamiento de periodistas. Decía alguien en el tema de Rubén Espinosa, había estado en un lugar inapropiado, en el momento inadecuado. Yo no lo sé, no soy quien para juzgar, lo que sé es que él no podía estar en Veracruz porque corría riesgo su vida si estaba en Veracruz. Y hay una responsabilidad de quien no logró proteger su seguridad y que hizo él, junto con Nadia Vera, los obligó a tener que desplazarse. También eso se tiene que interpretar de una manera diferente. Y creo que sí, no hay una atención adecuada, pero sí creo que tiene que pasar por esto, por la profesionalización, la resignificación y revalorar el papel de los medios para el fortalecimiento de la democracia. Esto no va a ocurrir si seguimos teniendo el mismo modelo económico para los medios. Si el principal financiero de los medios o la principal fuente de ingresos de los medios sigue siendo el gobierno, entonces esta relación perversa nunca va a desaparecer. Nosotros tenemos presentada aquí una iniciativa, que por cierto fue la última iniciativa que firmó el senador Manuel Camacho Solís, para que simplemente la propaganda gubernamental desaparezca. O que lo que exista sea solamente para temas en los que el gobierno tiene una responsabilidad de comunicar. Cuestiones que tienen que ver con protección civil, campañas de salud, cuestiones de educación, sobre los calendarios escolares y demás. Pero me parece que somos, ahí sí, todos los gobiernos tienen derecho a querer tener una buena imagen internacional, sin duda. Pero nosotros además insistimos en que machaconamente, si se siguen publicitando con spots, planas en los periódicos y demás, las acciones del gobierno, aunque la realidad no se transforme, como decía Elizabeth, pues entonces la percepción de esa realidad sí se puede transformar y sale hasta un poco más barato. Entonces, esa propaganda gubernamental creo que es el origen del problema. Mientras se siga dependiendo tanto del gobierno, es difícil pensar que va a haber una prensa libre en todo el país y que no va a haber medios que solamente persiguen agendas de interés muy particulares. Creo que son temas de verdad de fondo, pero que hablan también de la debilidad democrática en la que vive el país. Estamos en un proceso de transición, no hay consolidación democrática. Lo que existió en el país apenas fue la alternancia partidista, pero que todos los espacios para llegar a una normalidad democrática pues están en construcción apenas y que una de las cosas como se revela es justamente la vulnerabilidad y el riesgo que representa ejercer el periodismo en algunos lugares de México. Estas comisiones sirven, por lo menos visibilizan el asunto, pero mientras el tema de la impunidad siga presente, mientras no haya un solo responsable de alguno de estos más de 90 asesinatos en los últimos cinco años de periodistas, pues será muy difícil pensar en que dentro de pocos años el ejercicio periodístico se podrá hacer no solamente de manera más segura, sino también pues mucho más libre y contribuya pues a la expansión de la democracia por todo México. ¿Podría plantear una pregunta, senador? Sí, porque quisiera saber cuál es la facultad bajo la ley de los senadores o los diputados en una comisión especial para exigir gobernación, exigir información del gobierno, tanto local o federal, en un caso criminal, un caso en una investigación criminal. En Estados Unidos hay un poder de exigir información que se llama subpina. Si tienen este poder o qué otro poder tiene para tratar de hacer de cierta manera un tipo de grupo de expertos independientes y armar sus propios informes que pueden ser muy poderosos en mostrar la falta de investigación y la impunidad de esos crímenes. Una comisión especial como la que atiende las agresiones contra los periodistas, lo único que no puede hacer es dictaminar, lo único que no puede hacer es tomar, hacer una, recibir una iniciativa de ley y dictaminarla. Fuera de eso puede ser absolutamente todo. Puede llamar a comparecer autoridades al Senado, puede iniciar investigaciones, puede exigir información a cualquier nivel del gobierno. ¿Cuál es el problema? Que para eso se necesitan votaciones. Y en esas votaciones es donde cualquier intento, cualquier indicio o cualquier intención de hacer algo así, se detienen de inmediato. Por una razón, porque tampoco hemos entendido en México que llamar a comparecer a un funcionario no es una agresión contra ese funcionario, es un ejercicio democrático en el que el Poder Legislativo y en este caso el Senado se asume contrapeso al poder y se asume como un espacio en donde se visibilizan y se rinden cuentas. Así de simple. Sin embargo, en el momento en el que esto se tiene que votar, pues dependiendo del partido o en el poder en turno, evitan a toda costa la presencia de los funcionarios, evitan a toda costa que se les exija información pública, evitan a toda costa que exista una investigación independiente para casos como este. Las facultades las tenemos en el Senado, no tenemos los votos ni las mayorías quienes pensamos que el Senado debería de convertirse en un verdadero contrapeso al poder. Las lealtades en México, creo yo, entre la clase política están completamente distorsionadas. Tenemos la idea de que la lealtad debe de ser solamente al partido político y que si un senador de la República y el presidente forman parte del mismo partido, entonces no se debe de molestar jamás al otro poder. Y es un problema de fondo, porque de verdad es lo que hace que muchas de las potencias, de las herramientas democráticas que podría tener un cuerpo colegiado como este, pues simplemente existan en los hechos, pero no se ejercen jamás. Efectivamente, quizá yo sería la idea de que el gobernador de Veracruz debería de estar llamado a comparecer y explicar cómo va la investigación sobre los casos de asesinatos de periodistas en su estado y explicar aquí qué está haciendo la Procuraduría de su estado, cuál es el estado actual sobre la investigación del asesinato de Regina, de la corresponsal de proceso. Sin embargo, en el momento en el que eso llegara al pleno, lo digo así como es, no es ninguna sorpresa, el PRI votaría en contra. Es que se tiene que votar. ¿Es el pleno o nada más sin la comisión? No, tendría que pasar por el pleno. Y en el momento que pase por el pleno, en ese momento, es imposible suponer que esto ocurra. Además, el diseño está bastante bien hecho, porque creo que en ninguna comisión la oposición tiene mayoría, pero más allá de eso, cuando no se tiene mayoría, se construye. Y de verdad, es el problema de fondo también de nuestra propia credibilidad. Y creo que no alcanzamos, y hablo en plural, pero no alcanzamos a darnos cuenta del daño que está generando esta distorsión de los objetivos y las lealtades que debe tener un senador de la República.